Buenas noches a todos, agradecerle a la prensa que está presente, a todo el público, al intendente que tuvo la amabilidad de nuevamente venir a otra presentación de otro evento como lo hicimos ayer por el torneo profesional de tenis. Hoy nos toca dar inicio y presentar el Sabanito 2023, nuestro segundo torneo infantil de fútbol que gracias a Dios y tras muchos meses de trabajo podemos volver a hacerlo. También no me quiero olvidar de agradecer a toda la comisión directiva, a todos los colaboradores que hicieron posible que nuevamente podamos soñar y que este sueño sea realidad, de tener a nuestro tan querido torneo otra vez en el 2023. Para este torneo, obviamente que tomamos como referencia el primer torneo que fue en 2022, donde hubo cosas para cambiar, donde queríamos también un tipo de torneo más grande, siempre tratando de mejorar y para eso se encararon obras e infraestructura para que la gente que nos viene a visitar se lleven la mejor imagen y que estén lo más cómodo posible. Para eso, desde el año pasado, encaramos junto con nuestra mutual y se incorporó, se adquirió casi tres hectáreas de campo que está en la zona sur de la cancha de tenis, en donde hoy está diagramado diferentes canchas de diferentes tamaños, donde el torneo, bueno, el año pasado no lo teníamos y este año lo vamos a tener, por ende que también se pudo agrandar y cambiar el tipo de torneo. Con mucho esfuerzo, se trabajó el campo de la mejor manera posible. Obviamente que el clima no nos acompañó porque, bueno, las lluvias recién ahora están apareciendo de la magnitud que lo necesitábamos anteriormente, pero bueno, realmente el trabajo estuvo, donde también la municipalidad incorporó, bueno, nos dio la maquinaria suficiente como para que el terreno podré trabajarlo de la mejor manera y que hoy presentarlo de la mejor manera. Desgraciadamente, bueno, como dije antes, la lluvia apareció tarde, pero yo creo que vamos a lograr tener unas canchas últimas para el torneo. También, con mucho esfuerzo, se encargó una obra casi millonaria para nosotros, que son los dormis, que están dentro acá de la sede del club, donde con una capacidad total, a la ya instalada, de más de 100 personas que van a poder dormir en nuestro nuevo dormi, con un baño y vestuario apto para que la gente que viene a hospedarse en nuestro club la puedan pasar realmente muy bien y estar a la altura de la circunstancia. Y un montón de obras menores, que bueno, como decía antes, al tener más canchas, más predios, se necesitan otro tipo de obra, como arcos, redes, se llegaron a instalar columna de luz, que eso será un proyecto ya para los próximos años, de poder culminarlo, que seguramente va a ser así. Y bueno, y un montón de cosas de obras menores que tuvimos que hacer para presentar este lindo torneo que tenemos. Así que bueno, no me queda más que agradecer a la municipalidad por el acompañamiento que nos da siempre, en cada obra, en cada evento. Obviamente a nuestra mutual, que es nuestro pie para, bueno, financieramente ayudarnos para que todos estos proyectos, todas estas obras se hagan realidad y que nuestro club siga creciendo. Así que bueno, ahora le voy a dar la palabra al Juanjo para que diga las suyas y bueno, agradecerle la presencia a todos. Buenas noches, muchas gracias por venir, muchas gracias Jorge, Adrián, Gonzalo por la invitación. Bueno, como bien decía Jorge, mientras él hablaba yo, me ponía a pensar de cómo ha crecido este torneo en muy poco tiempo, de un año para otro, no solamente en lo que es infraestructura, como bien él decía, al poder haber adquirido una gran fracción de terreno, hay muy cercano de donde tienen ellos hoy su predio, ahí por calle 9 de Julio, en donde con mucho esfuerzo por parte de ellos, de la mutual, también por parte del municipio, se pudo llevar adelante esa obra que él tanto plantea y que permitió que se puedan llevar adelante más partidos, por ende pudieron convocar y permitir que vengan más equipos, que eso también redunda en beneficio del espectáculo, redunda también en beneficio de la cantidad de personas que van a estar participando en el torneo y por ende de la gran cantidad de personas que van a estar visitando nuestra ciudad durante ese fin de semana, un fin de semana tal vez atípico, porque es un fin de semana que justo coincide con la festividad de Pajo, entonces vamos a tener ya movimiento seguramente desde las últimas horas del miércoles y las primeras horas del jueves, de la gran cantidad de personas que van a visitar nuestra ciudad, destacar el trabajo permanente y continuo, como sucede habitualmente en este tipo de eventos, ni bien finaliza uno, se toman un breve descanso y ya están pensando en el próximo y doy fe que es así porque hace muy pocos días estuvimos reunidos, aquí en el quincho charlando un poco acerca del torneo, acerca de la colaboración que va a brindar el municipio durante esos días, también pudimos recorrer las obras que hablaba Jorge de los dormis, donde el municipio oportunamente dio los primeros fondos para poder comenzar con la obra, nos comprometimos y así lo hicimos saber a Jorge, por intermedio de Jorge y a toda la comisión directiva, que le vamos a dar también una mano más para que puedan finalizar esa última etapa que ellos planteaban, así que estar permanentemente en contacto, una obra que no solamente va a beneficiar en este caso al fútbol, sino que seguramente va a ser para todas las actividades y torneos que pueda llevar adelante el club, que son muchas gracias a Dios. Y bueno, ahí estamos presentes, destacar la calidad del trabajo, eso se lo decía ese día cuando estuvimos recorriendo, la verdad que es de unas terminaciones y de un tamaño muy grande lo que han hecho y la verdad que para destacar desde el municipio, seguir acompañando este tipo de iniciativas, este tipo de actividades, no solamente desde lo económico, sino desde cualquier otra cuestión que puedan necesitar durante esos días en cuanto a logísticas, así que la verdad que una satisfacción muy grande, que nuevamente San Carlos vuelva a estar en la escena a nivel nacional, en este caso por un evento deportivo aquí en el Club Central San Carlos, así que la verdad que felicitarlos, instarlos a que sigan trabajando de esa manera, renovar el compromiso por parte del municipio, en poder estar colaborando en la medida que podamos en todas y en cada una de estas actividades. Acá se ve que hay mucha gente que está acompañando, seguramente detrás de ellos hay muchos más que van a estar trabajando durante esos cuatro días, por decirlo de alguna manera, pero como hablaba Adrián, el último mes es muy arduo para poder llevar adelante este tema. Así que nuevamente agradecer la invitación y bueno, que sea de la mejor manera y desearle muchos éxitos para este nuevo torneo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias por su presencia. Va a ir al estrictamente deportivo y marcar unos cambios que vamos a tener con respecto y mejoras con respecto a lo que fue el torneo del año pasado. En el año pasado, como decía Jorge y comentó, el hecho de tener ese predio lindante del club ahí, ahí pudimos ensamblar cuatro canchas, o sea que nos da la posibilidad de ampliar el torneo. No solamente de ampliarlo en la cantidad de equipos, sino también, como el año pasado ampliamos una categoría más. El año pasado teníamos seis categorías, este año vamos a tener siete categorías, de las cuales tres, las mayores, 2010, 2011 y 2012, ellos van a jugar en cancha de 11, con reglamento de FIFA. El año pasado solamente había una sola categoría, que era la mayor, la 2010, este año queda la 2010 y se suma la 2016. Así que ahí vamos a tener la posibilidad de que esos chicos de entre 10 y 12 años, que en sus ligas ya participan en cancha de 11, en este torneo lo pueden hacer también en cancha de 11, como primera medida y primer cambio fundamental. Las otras categorías menores, serían 2013, 2014, 2015 y 2016, lo van a hacer en una cancha reducida, con reglamento de torneo competitivo, torneo libre. Esos son los cambios y las mejoras que teníamos con respecto, digamos, al año pasado. Nos van a estar visitando 61 instituciones y hacen un total de 144 equipos. Para nosotros es un orgullo, un honor, apenas con dos años, poder contar con esa cantidad de instituciones que nos visitan. Y nos visitan desde distintas, de 8 provincias del país. Nos visitan de muy lejos, desde Río Negro, desde Tucumán, de Chaco, Buenos Aires. O sea que el trabajo que tenemos por delante en estos pocos días, si bien ya hay muchas cosas que por supuesto en la parte del FITUR y demás ya está organizado, pero hay mucho trabajo por hacer todavía. Para nosotros como organizadores, realmente pusimos una vara un poco alta el año pasado, cuando arrancamos este torneo, y bueno, esperamos este año, por supuesto, estar a la altura. En el fin de semana, esos tres días, se van a estar disputando 346 partidos. Nos van a estar acompañando los árbitros de la Liga Esperanzina. Ya tenemos el contacto, ya nos han dado el ok. Así que, y bueno, y agradecer también a todos los sponsors que van a estar ese fin de semana, que van a ser muchos, ¿no? Gracias a Dios, hay mucha gente que se suma a este tipo de eventos, digamos. Y bueno, para nosotros como organizadores, como institución organizadora, realmente nos da una tranquilidad, y también nos pone en realidad para que trabajemos cada vez mejor, ¿no? No podemos fallarle a la gente que confía en uno y confía en nuestro evento. O sea que el trabajo que tenemos de acá en adelante es más que importante, ¿no? Con respecto a lo deportivo, paso por ahí, ahí puedo contar nueve instituciones que están participando, que son, que juegan en AFA, por ejemplo, que están en la primera de AFA, que si bien jerarquizan a nuestro torneo, lo podría nombrar, pero para mí, para el grupo, realmente es tan importante que venga Rosario Central, Colón, Patronato, Lanús, como que vengan las vecinales de cualquier localidad cercana, que son los que realmente le dan el colorido, porque son los que traen los padres. Vienen muchísimos equipos de la Liga Esperanzina, por supuesto, de la Liga Santa Vecina se han sumado muchos, de la Liga Paranaense, de la Liga Paraná Campaña, que es una liga cerca ahí de Paraná, de la Liga de la LIFIC, que es una liga legal, que tiene muchísimas vecinales y demás, nos están visitando mucho. Muchos equipos, muchas instituciones que vinieron el año pasado, que nos preguntaron y vuelven nuevamente, muchas que se enteraron del torneo, y también nos preguntaron si podían venir, y acá, bueno, Gonzalo, que es el coordinador deportivo, con mucho trabajo, así que, bien, eso realmente da la pauta de que estamos, me parece, por un buen camino. No sé, cualquier consulta que quieran hacer con respecto a lo deportivo o algo así, estamos abiertos acá con Gonzalo para responder, digamos, con respecto a esto, no mucho más, sintéticamente, eso, el torneo en sí, ¿no? ¿Ya tienen pensado el horario que comenzaría el primer día? Sí, Raúl, el horario se va a arrancar todos los días a las 8 de la mañana, y se va a extender viernes y sábado hasta las 20 horas, aproximadamente. El día domingo también va a estar arrancando a las 8 de la mañana, y Copa de Oro y Copa de Plata, por supuesto, y, bueno, se va a extender, ahí no hay horario, porque depende de los partidos si hay definición o si tienen que definir por penales, digamos, se puede extender un poco más. El año pasado habíamos terminado cerca de las 10, 9 y medio, 10, este año esperemos poder terminarlo un poco antes. Pero, bueno, en realidad es eso más o menos, el tema del torneo, ¿no? La parte deportiva. Sí, lo que faltaría agregar es que el acto inaugural puede ser el día sábado, que, bueno, seguramente será más o menos a partir de las 20 horas, todo dependiendo de cómo se desarrolle la actividad deportiva, durante ese día. Pero lo cambiamos del viernes sábado, porque obviamente el viernes cae y el viernes santo, y bueno, respetamos. ¿Sería la cancha principal? No, sería en las canchas auxiliares, entre el Zoom nuevo y las canchas de teño. Acá a la izquierda, en la pantalla, pueden ir viendo cómo están conformadas las zonas. Como criterio, y tomamos, como el año pasado, tratar de que los equipos que compiten en una misma zona sean de distintas ligas. A veces se puede hacer, a veces no, porque son muchos de una liga esperanzina, santafesina, que son los que más nos visitan. Pero, ¿cuál es la idea? De que los chicos puedan jugar ese fin de semana con equipos que generalmente no lo hacen todos los fines de semana. Así que, generalmente, se ponen equipos uno de liga esperanzina, liga santafesina, algún equipo de afuera, ¿no es cierto? La idea es así. Después hay veces que coinciden, que pueden ser dos de santafesina, o dos de esperanzina, porque son los que más equipos hay, ¿no es cierto? Pero como criterio se tomó ese, ¿no? Con un cabeza de zona y demás. El tema de los cruces. Ahí, en las categorías, por ejemplo, hay líneas que son de 24 equipos y hay líneas que son de 16 equipos. En las categorías que son 24 equipos, se hace una, después de la parte clasificatoria, que es el día viernes y sábado, se hace una clasificación general del 1 al 24. Del 1 al 16 van a competir en Copa de Oro, del 17 al 24 lo van a hacer en Copa de Plata. ¿Cómo se define? En Copa de Oro, el 1 participa con el 16, el 2 con el 17 y así sucesivamente. En Copa de Plata, el 17 jugaría con el 24, el 18 con el 23. En los que son líneas de 16, por ejemplo, que son la categoría 2010, 2011 y 2016, esos son de 16, se hace una clasificación general y los primeros 8 van a Copa de Oro y los segundos 8 van a Copa de Plata y arrancan de cuartos. Ahí se estaría arrancando de cuartos de final. El primero con el octavo, el noveno con el puesto 16. Así sería. Y arrancarían Copa de Oro y Plata el día domingo. Como ustedes pueden ver, y ven los escudos, los nombres, realmente vemos, y hoy pasaba Gonzalo en los escudos, gente que viene de muy, muy lejos, o equipos, instituciones que nunca, no pasaron por acá, digamos, y realmente es un orgullo, está muy bueno poder recibirlo acá en la localidad. Sí, y lo bueno también es que hay muchos clubes, muchos equipos que repiten, que vuelven a elegir, a visitarnos, eso nos da la satisfacción de que el año pasado el torneo salió bien y que, bueno, vuelven otra vez a visitarnos. Presidente, ¿tendrá costo la entrada para el evento? Sí, es 1.600 pesos los tres días, 1.200 y 700. También quiero comentar con el tema del área de carpas, ¿no es cierto?, de camping, que ahí en la página hay un link donde la gente puede ya adquirir su espacio, y creo que ya tenemos más de 70 carpas arriba ya reservadas, reservadas y pagas, digamos, porque es así. Y después, bueno, se le lee el QR cuando vienen y ya están reservadas. Y se va a tomar también, por ejemplo, bueno, vienen tantas instituciones, tantas carpas de tal equipo, como que se le va a sectorizar para que puedan estar con sus compañeros, con sus amigos, con sus colegas, digamos, ¿no? Sí, lo que hay que sumar es que, bueno, que todo ese fin de semana, aparte del sector de carpas, que va a funcionar a pleno, este año tenemos un lugar más para poder aprovecharlo por una cuestión de organización nuestra. También nuestra, toda la infraestructura que tenemos, tanto de dorming como de servicio gastronómico, todo el fin de semana va a laburar al 100%, que, bueno, que es una particularidad que gracias a Dios lo podemos tener, por lo que comentaba antes, ¿no? Gracias a las horas de dorming que hemos hecho. Y, bueno, y también otra cosa que uno se acuerda, agradecer a todas las instituciones que nos prestan sus instalaciones para que los diferentes clubes puedan ir a alojarse, a dormir, a bañarse, durante todo el fin de semana. Y otra cosita que no me quería olvidar es agradecer, bueno, a Gonzalo y a todo el equipo del cuerpo técnico del fútbol inferior y que realmente, como el año pasado, se han puesto la camiseta del Zabalito y que lo han llevado adelante y que, bueno, seguramente desde el fin de semana van a estar arriba del torneo para que todo salga a la perfección. También quiero informar que el ingreso al predio va a ser sobre calle B y Arzot en frente de las canchas de tenis. El año pasado se ingresaba por calle 25 de Mayo donde es el ingreso de visitante normal de Rogelio Ferreira. Hubo una reestructuración como la mayor cantidad de canchas y de partidos se van a estar realizando en el predio de las canchas auxiliares en el predio nuevo. Entonces el ingreso va a ser en las calles en la calle B y Arzot frente a las canchas de tenis. Ese va a ser el ingreso. Agradecer también al municipio que nos permite ese fin de semana porque es una calle en un lugar neurálgico ahí y nos permite cortarlo, digamos, ¿no? Así que ese va a ser el ingreso como cambio de lo que fue el año pasado. Y por último, bueno, es volver a reiterar que durante todo el fin de semana van a estar funcionando las cantinas como fue el año pasado. Las dos cantinas del club más un minimercado que ya el año pasado funcionó. Así que la gente que se va a hospedar y que va a visitar va a tener todo a disposición. No sé si tienen alguna pregunta más, una consulta. Bueno, bueno, agradecerle nuevamente la presencia a todos y los invitamos a todos los sangreguinos y toda la gente de la región que nos quiere visitar durante el 7, 8 y 9 de abril a nuestro torneo que van a ser bienvenidos y que ojalá el tiempo nos acompañe y podamos disfrutar de un verdadero torneo. Y bueno, para el año próximo, 2024, los estamos esperando también para el fin de semana de Paz. Fin de semana de Paz. Impresionante. Muchísimas gracias por estar.